Fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que pretende regular el uso de la marihuana con fines recreativos en Colombia. En la Cámara de Representantes como en la sociedad en general hay posiciones encontradas. El objetivo del proyecto es permitir el uso recreativo del cannabis para mayores de edad con regulación de ley. El proyecto tuvo 31 votos positivos y 14 negativos en la Cámara de Representantes. Que el conflicto está atravesado en todos sus aspectos por el dinero sucio del narcotráfico. Para acabarlo, lo único que puede funcionar hoy es la regulación de las drogas. Permitir el uso recreativo de la marihuana sin tener políticas claras de prevención, de reducción del daño es sin duda alguna un experimento al cual no estoy en condiciones de acompañar. El objetivo es que los consumidores adquieran la marihuana en lugares previamente autorizados. Al que le gusta le sabe. Creo que no está bien ante los ojos de Dios. Hay otras maneras como de recrear la mente. No, no, a mí me parece que tiene que tener un control de alguna manera porque si no, eso se vuelve sobre todo los parques públicos y todo un tema pues de descontrol. Si a alguien le gusta que lo haga en un parque o en algún lado, que no haya gente, niños y así. Será plenaria de la Cámara la que vuelva a dar el debate en los próximos días.